Muchas, muchas bendiciones. En este video vamos a hacer una mezcla de manualidades al final, pero al principio quiero darle, añadirle dos tips de una de ustedes que querían saber sobre su alfombra, no como limpiar la alfombra, sino como poder limpiar el piso, porque su alfombra es un poquito pesada. Así que yo traté de añadir, porque en realidad ustedes saben, después se me va el tren y nunca hago el video. Pues mira, Lidia, aquí simplemente mi alfombra es súper liviana, pero si tu alfombra es gruesa y tú dices que padeces de la espalda, simplemente coge paso a paso, como siempre digo. Coge la alfombra y simplemente coge la mitad, como me estás viendo ahí. Coges una mitad, no la saques entera para que no te me lastimes y ya después ya tú vas limpiando esa área perfectamente bien como está ahí, la barren, la mapean, exactamente como ustedes quieran limpiar. Ya después que esa área seque, donde acabaron de limpiar, ya entonces, entonces te vas a ir a la otra área exactamente como están viendo ahí, para que así vayas paso a paso y no te me vayas a lastimar la espalda. Eso es un buen consejito cuando ustedes decidan limpiar su alfombra. Hay alfombras que, bueno, son muy grandes. ¿Y cómo hago para sacar la alfombra, para ponerle una esquina? No, pues paso a paso. Muevan una parte primero y ya después mueve la otra. Pienso que, espero Lidia, que esto te ayude y a todas estas personas también que tienen así padecimiento de la espalda. Y esta mesa, todas las que me siguen por Instagram, traten de seguirme por Instagram porque allí estoy haciendo todo lo posible por mantenerme bien activa con ustedes. Esta mesita me la regaló mi hermano. Fueron tres, las dos de las esquinas y esta del medio, pero este, como tengo el árbol puesto, pues no solamente, incluso puse una en mi cuarto, pero la otra la tengo guardadita para ya hacer cambios cuando ya quite el árbol. Yo quedé encantada. Yo me muero de la risa porque en Instagram ya ustedes están locas que yo cada rato estoy poniendo videítos con estas dichosas pinos o ramitas que a mí me regalaron. Así que por aquí los van a ver también porque casi todo parte de las manualidades van a ser con estas ramitas naturales bellas. Yo sé que muchas personas me siguen en Instagram, pero no me siguen en el... al revés. Muchas personas me siguen en el canal, pero no me siguen en Instagram. Entonces, por eso es que les estoy diciendo la historia de estos famosos pinos que a mí me regalaron. Natural y yo nunca los pongo naturales. Las hijas mías son las que lo ponen naturales, entonces sobraron unos pedazos ahí, bastante, una montaña de pedazos. Yo me los traje todos a casa. Miren esta belleza. Aquí les estoy mostrando rapidito porque esta área, yo no sé si en el video último que yo les hice de tiendas, que fuimos a Michaels, yo estaba esperando que me pusieran en especial. Ya no me tengo que ir a esperar descuento, a esperar un 75%, a esperar otro 50% porque ya tengo aquí, como pueden ver, todas estas ramitas súper naturales. El verde porque todas ustedes saben que soy súper orgánica y que en realidad lo natural para mí, olvídense, eso es lo mejor. La naturaleza es lo mejor. Así es que aquí no les voy a mostrar mucho, simplemente le quise mostrar una de las áreas donde puse los pinos porque hasta en la chimenea cambié la otra decoración que tenía y ya usé todos estos pinos porque en realidad era una montaña, una montaña de estas ramitas. Simplemente aquí les quería dar una muestra de dónde puse parte, de dónde puse toda esa montaña de ramitas que tenía en la casa. Para la próxima les voy a decir exactamente cómo decoré. Ustedes que tienen una canasta en una esquina con rojo, ahora por lo menos para estas navidades que está tan en tendencia. Bueno, siempre está en tendencia el rojo. Otra cosa que les puedo decir es que en esa área siempre me gusta mantener una frisa bastantita gruesa porque yo tengo una extensión grande que es lo que prende la chimenea allí. Entonces hay veces tiro fotos. No se ve muy bien, entonces ahí miren, la pueden ver. Y entonces pues ahora yo lo que hago es que la tapo, parte con la frisa y de esa manera pues ya así no van a tener que ver esa extensión. Especialmente yo que en esa área pues todas ustedes saben, las que me siguen en Instagram que siempre me gusta tirar fotos bonitas y todo eso, pues entonces eso es una muy buena idea también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se dieron cuenta que hermosa hermosa decoración. Yo no soy mucho así como de flores así rojas pero pues para todo pues hay que hacer de todo un poco para que todo el mundo esté contento aquí yo simplemente le di ideas con estas ramitas miren que hermosura de cosas nosotros podemos hacer sorprendida todo lo que nosotros podemos hacer tan económico miren aquí yo simplemente usé esta tapa voy a usar este envase obviamente que es de la tienda de segunda y voy a usar este envasecito que si se dan cuenta estos tres envasecitos yo los compré en el GoWeb nuevecitos en el GoWeb aquí significa las tiendas de segunda y aquí como yo siempre estoy tratando de estar organizada todos estos contenedores yo los compro en la tienda de 1.25 yo simplemente agarré este envase que ven allí lo rellené de estas bolitas navideñas ustedes pueden ponerle pinos saben que me encantan los pinos ramitas todo lo que ustedes deseen dulces chocolatitos lo que ustedes puedan es cuestión de que traten de hacer que tengan una idea de hacer una manualidad y ya entonces yo cogí otra vez otra vez las ramitas son tan fáciles de manejar porque ustedes saben estas ramitas así el estilo mío exactamente no son nada económico entonces yo los tengo en mi casa 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 ustedes saben que siempre me gusta buscarle solución a todo, vamos a buscarle solución a todo, muchas no tienen de estas ramitas en su sitio, allá en sus hogares, pues pueden ir y comprar estas ramitas también, yo pues adoro estas porque ya ustedes ven, miren las tengo en la oficina, las tengo por todos los lados, mírenme ahí porque ahí estaba haciendo creo que unas manualidades para Instagram y saben que siempre las paso como quiera al canal, para que así todas estas personas que no me pueden ver en Instagram, pues aún paso todos estos videitos cortitos a YouTube, muchísimas gracias por todo su apoyo y como pueden ver, los tronquitos que hace mi hermano, ay Dios mío él me los manda para que yo haga manualidades y todas esas cositas, pero se van a aproximar proyectos nuevos para el 2024, si Dios no los permite porque mi hermano es súper creativo y él hace, si ustedes le dicen hazme una carretilla, él te la hace él es súper creativo, entonces tenemos buenos planes, buenos planes para este año si Dios nos da mucha salud trato de hacer lo posible por hacerle las manualidades lo más fácil posible, que se vean elegantes y económicas si no tienen el tronquito pueden coger cualquier cajita y hacer una bandejita, ya simplemente le ponen vasitos, lo que ustedes deseen ya le ponen sus velitas y ya, los pinitos las ramitas, es que yo me confundo porque acá yo le llamo a los pinitos a las piñitas, entonces a la rama, no sé, algunas personas, nosotros en Puerto Rico lo llamamos pinos también opinen ustedes, como exactamente que ustedes le llaman a estas ramas verdes yo le llamaría ramas o pinos cualquiera de las dos, ya ustedes me conocen pero miren que educación tan hermosa simple, bella y preciosa lo mejor económica y a nuestro estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también fue un envase ya ustedes saben me conocen que yo voy los compro en la tienda de segunda y los pintos y los vuelvo y los pintos y los vuelvo y los pintos y así nos ahorramos estoy pensando darle otro colorcito más luego pero pues no me va a costar nada simplemente la pintura miren qué hermosura y uno de esos 6 sí ok sí 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 me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.